Hola amigos, comenzamos los deportes con buenas noticias porque este miércoles Venezuela obtuvo medalla de oro y medalla de bronce en el campeonato panamericano de esgrima que se celebra en Cartagena e Indias en Colombia. El equipo masculino conformado por Rubén Limardo, por Silvio Fernández, Francisco Limardo y Kelvin Cañas subió a lo más alto del podio en espada. Los criollos derrotaron en la final al equipo de los Estados Unidos 45 por 35. Silvio Fernández fue el encargado de sellar el triunfo venezolano. Por su parte, el equipo femenino venezolano de Florete logró la medalla de bronce tras derrotar a la representación de México 42 por 31. Y hablemos ahora de fútbol porque Brasil e Italia avanzaron a la semifinal de la Copa Confederaciones 2013. Una emocionante jornada marcada por muchos goles y que usted disfrutó por aquí, por Benevisión. En la arena, Castelaba Fortaleza recibió el encuentro entre Brasil y México. Los anfitriones marcaron el ritmo del juego. Apenas al minuto 9, Neymar prendía la fiesta con un golazo que adelantaba a Brasil. Si bien el tri intentó reaccionar, no pudo. Al minuto 92, vino una buena jugada de Neymar para que Jo termine sentenciando el juego con el 2 a 0 definitivo. Y a segunda hora, Italia y Japón protagonizaron un verdadero festival de goles en la arena Pernambuco de Recife. A los 21, Keizuke Onda adelantaba al cuadro nipón tras convertir este penal. 12 minutos después, Shinji Kagawa ponía el segundo tanto para los asiáticos que estaban dando la campanada en el torneo. Pero Italia respondió con gol de Daniela y Rossi a los 45. Y luego un otro gol de Ushiri a los 50 puso la paridad a 2. Dos minutos después, la escuadra Azurra se fue arriba con un tanto de Mario Balotelli desde los 12 pasos. Aunque Shinji Okazaki volvió a empatar las acciones a los 69. El gol de la victoria lo marcó Sebastián Jovín con 4 minutos para el pitazo final. Segunda victoria para Italia y segundo revés para Japón. Esta tarde, una nueva doble jornada en la Copa Confederaciones. España irán ante Tahití, Uruguay frente a Nigeria. Recuerden, Benevisión, el equipo campeón llevando la batuta en esta Copa Confederaciones. Ya pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas porque este miércoles Carlos González se conectó a su honrón 21 de la temporada. Mientras que Jesús Guzmán ligó el tercero en su cuenta personal. Una jornada en la que Miguel Cabrera alcanzó los 100 hits en esta temporada. En cuanto los lanzadores venezolanos sepan que Eduardo Mujica llegó a 21 salvados. Mientras que Francisco Rodríguez consiguió su quinto rescate de la temporada. Nos vamos a las imágenes. Segunda entrada en Toronto. Y aquí está Jordi Torrialba ligando este largo imparable a la izquierda para traer la primera anotación de los Rockies. En el quinto tramo retumbó el poder de Carlos González con este soberbio cuadrangular por la derecha ante los envíos de Mark Burley. El azuliano se fue de 5-2 con Dolly Honrón, Remolcay, Anotayor, Vitorrialba, batido de 4-1 con una empujada. Pero su equipo, los Rockies y Colorado, terminó perdiendo ante los azulejos cinco carreras por dos. Maiser Isturi se fue de 4-0. De Toronto a San Francisco, séptima entrada. Este Jesús Guzmán votándola por la izquierda en solitario. Segundo Honrón en dos días para el venezolano. El tercero que conecta en esta campaña. Pero en el cierre de esa entrada apareció otro venezolano, Gregor Blanco. Como emergente, ligado a este triple a la derecha para traer dos hasta la goma. Y los gigantes de San Francisco terminarían venciendo. Los padres de San Diego 4-2. Marco Scúter lo duplicó en cuatro turnos con una empujada. Héctor Sánchez se fue de 1-1. Bien, y con el béisbol ponemos punto final en la información deportiva en Noticiero Benevisión.